Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de la fecha 26 de marzo del año 2015 y para tal efecto le voy a pedir a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya, señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stinlich-Guazzo, señorita Daniela Sofía Lozano Vítor, señora Franca Rey Camino, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge Augusto de Alberti González del Riego, señor Alfredo Sousa Lozio, hay cuero señor alcalde. Tengo entendido que el señor Martín Bustamante se encuentra de licencia o ha solicitado una licencia, ¿verdad? Sí, ha solicitado licencia alcalde. Y ha sido solicitada, digamos, entre la última sesión ordinaria y esta, entonces tendríamos que aprobar su licencia. Desde ya pido que esto se pueda poner a la orden del día. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, no se va a hacer expresarlo. Sí, pasa la orden del día. Muy bien, gracias. Siguiente punto, por favor. Orden del día. Yo quisiera aprovechar, a pesar de que no es, perdón la interrupción, a pesar de que no es una sesión ordinaria, quisiera de todas maneras informar sobre el viaje que el consejo me autorizó a Costa Rica. Y esto por un tema de inmediatez. Si me permiten hacerlo, lo haría en este momento. No sé si tenemos el PowerPoint a la mano. Sí. Bien, como ustedes saben, estuvimos en Costa Rica en la semana que ha pasado. Siguiente, por favor. Yo voy a ir cambiándolo desde acá. Esto fue atendiendo, como también ustedes conocían, una invitación de la OEA y tuvimos la oportunidad de exponer acerca del impacto que tiene el gobierno electrónico aquí en Miraflores. Ha sido muy importante porque, como expositores, hubo una persona representante del Ministerio de la Secretaría General de Chile. estuvo también el alcalde de Palmares de Costa Rica, un alcalde de Pochuan, Guatemala, y quien habla éramos los invitados a exponer los casos de éxito para la OEA. Quiero mencionar también que aquí hay un... estoy levantando en estos momentos una revista que vamos a linkear que habla sobre temas relacionados con gobierno electrónico y casos de éxito. Por ejemplo, aquí se menciona, en la página 18 y siguientes, gobiernos municipales abiertos a algunos casos representativos. Y después de hablar de Palmares, Costa Rica, se habla del manejo del presupuesto participativo en la Municipalidad de Miraflores, en el Perú, lo cual está siendo estudiado como temas de éxito por parte de la Organización de Estados Americanos. El encuentro, como ya he mencionado, fue un encuentro en el que participaron varios países y se realizó en el marco de una capacitación de lo que es el MUNET, proyecto MUNET, para un grupo de alcaldes costarricenses, concretamente estaban participando 20 municipalidades de Costa Rica. Como ustedes se podrán haber dado cuenta, hemos tenido la oportunidad de intercambiar experiencias y aprender algunas cosas que están muy avanzadas también de estos distintos gobiernos y también mostrar la experiencia, reitero, de Miraflores, que es una experiencia sostenida en el tiempo y que se va viendo como una situación de éxito. Sorprende o llama mucho la atención que nosotros tengamos una carta de gobierno electrónico y una carta de gobierno electrónico con datos abiertos, elementos, ambos, que han sido aprobados en el Consejo y que tienen un marco legal referencial de importancia. Durante esta ponencia hemos tenido la oportunidad de estar en contacto también con gente de la zona, con vecinos, y lo que nosotros siempre destacamos es que nuestra finalidad era darle al vecino la posibilidad de contactarse con la municipalidad desde donde esté, en el lugar que esté, sea aquí mismo en la municipalidad, sea en su casa o en cualquier otro lugar, hacer que la tecnología de la información y comunicaciones, es decir, esa sociedad del conocimiento, sea una herramienta para acercar a los vecinos. Puedo reiterar algo que he mencionado, que nuestro trabajo es un trabajo que se considera como un modelo exitoso en temas de gobierno electrónico y tenemos el compromiso de seguir afianzando esta situación. Lo más interesante y lo más importante es que esta revista que he mostrado que hace un análisis de situaciones de gobiernos municipales en América Latina, habla de gobierno municipal abierto y no nos olvidemos que en este mismo Consejo hemos aprobado hace poco la carta de gobierno municipal abierto con 10 categorías que están en la página web y que son abiertas a cualquier persona y que pueden ser tomadas por cualquier persona y que después esto se va a convertir, lo más probable, en aplicativos o en temas de uso para la municipalidad de Miraflores. Esa es la finalidad que tiene y eso es lo que queremos y así como tenemos un aplicativo que es el aplicativo de Miraflores, que todos conocemos, estamos viendo de generar otros aplicativos. Por ejemplo, el día de ayer una persona, un muchacho de estos que están en la línea de generar o crear aplicativos, se acercó a las reuniones de los días miércoles para ver si podía ofrecernos un aplicativo para el adulto mayor, que era muy interesante, que tenía que ver con temas de salud, recordarle cuándo tiene que tomar sus pastillas, quién lo cuida, qué entretenimientos pueden ser adecuados para un adulto mayor, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas se van logrando porque encuentran que hay información valiosa de la municipalidad de Miraflores para poder hacer este trabajo en conjunto. Bueno, eso es un poco lo que quería informar y muchas gracias por la autorización. Espero que sigamos nosotros creciendo en este tipo de actividades. Sí, ahí me hace recordar también la señorita Secretaria General que hay una solicitud de licencia para los próximos días de la señora Franca Rey Camino, que de igual manera me gustaría ponerla en consideración para ver si la podemos pasar a la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor se van a expresar al nacional de conformidad. Muy bien, pasa entonces a la orden del día. Ahora sí vamos a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de ordenanza que aprueba el texto único de procedimientos administrativos de la municipalidad de Miraflores. Al debate. Si no hay debate procederemos a votar. Esto viene también con un diclamen favorable. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de Tupa se irán a expresarlo levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de ordenanza que promueve el respeto a la igualdad y prohíbe toda forma de discriminación en el distrito de Miraflores. Al debate. Ha levantado la mano el señor... En orden. El señor Sousa. No. Vamos a ir en el orden siguiente. El señor Sousa. La señora Stiglitz. Y no sé si el señor teniente alcalde también... No. Muy bien. En ese orden. Gracias. No nada más, yo quería... Como saben, esto lo vemos en comisión y en comisión se trató y lo vimos de que como siendo un tema tan sensible esperemos, lo digo ahora para que quede en actas que cuando se vea algún asunto de discriminación caiga en manos de gente que tenga mucho criterio fue lo que nosotros hicimos hincapié mucho en eso y que sin complejo sobre todo para que puedan hacer una buena evaluación de las pruebas y de los hechos. Eso era lo que quería informar y decirlo porque este es un tema bastante sensible y las sanciones han, digamos, han disminuido algunas y se han incrementado o son más... Se han acortado, digamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a la intervención de la señora Susana Stiglitz. También quisiera felicitar esta iniciativa, este nuevo proyecto de ordenanza y quisiera recomendar o sugerir que se pueda hacer un trabajo de sensibilización y difusión de la norma para que haya una buena aplicación. No solamente al interior de la municipalidad sino también con los trabajadores, sino también a las entidades tanto públicas y privadas en el distrito de Miraflores para que conozcan esta norma y puedan que se aplique de manera correcta. Gracias. Señor Teniente Alcalde. Sí, señor Alcalde. Simplemente señalar que compartimos en la Comisión de Asuntos Jurídicos la preocupación de que estos temas tienen que ser manejados con toda la seriedad del caso, tal como lo ha mencionado el regidor Sousa. Pero vale la pena señalar que así es como se ha venido manejando en realidad. Los casos de discriminación que han terminado en sanción por parte del municipio en los últimos cuatro años son sólo dos y fueron también manejados que ninguna de las empresas sancionadas recurrió al Poder Judicial para cuestionar esas decisiones administrativas. O sea que la idea sería seguir manteniendo la misma seriedad en el manejo de estos asuntos. Ha habido un incremento de las penalidades contra la discriminación por lo grave que es este asunto y creemos que la norma en el pasado y esperamos que en el futuro tenga sobre todo un efecto de naturaleza preventiva. y en fin yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una buena norma. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro tema que se quiera discutir? Yo quería mencionar algo con relación a esto. Sí, efectivamente nosotros hemos tenido dos casos muy sonados dos casos que se han visto de los varios que han llegado sin duda porque han llegado más de dos. algunos quedaron desestimados precisamente por esa acuciosidad si es que cabe el término y esa responsabilidad para poder analizar las cosas. ¿Alguien podría decir por qué razón tenemos que generar una nueva ordenanza si ya existe una ordenanza con la que hemos sancionado y tenido un buen manejo? Porque siempre las cosas son perfectibles. y algunas de las cosas que vamos a lograr con esta ordenanza las tengo detalladas acá. Por ejemplo el tema está trayendo un proceso mucho más claro todavía. El tema procedimental es mucho más nítido que la ordenanza anterior y estamos también simplificando los temas de la denuncia y aquí hemos utilizado una figura parecida a la del habeas corpus que puede ser la denuncia hecha directamente por uno mismo puede hacerse a través de un tercero que representa una posición puede hacerse utilizando la vía electrónica que es un tema innovador que lo que hace es abrir la posibilidad de un ejercicio de una defensa correcta frente a una persona que sufre una discriminación o que es dejada de lado por alguna razón. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos tener una sociedad más digna una sociedad más pacificada una sociedad más tranquila. Además también se deja clara las posibilidades de situaciones de discriminación con mucha precisión y hay ayudas en la interpretación jurídica pero lo que más me llama la atención es que aquí en el trabajo que se ha hecho es que hay una suerte de figura de la micus curiae que es una figura jurídica que permite que terceros puedan ayudar a encontrar elementos que sirvan para un juzgamiento adecuado y que se vea que esto es una situación efectivamente de discriminación eso es un tema que aporta si bien es cierto el principio constitucional dice que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario aquí frente a una denuncia se hace la denuncia la carga de la prueba está en el ciudadano que supuestamente está discriminando una institución que supuestamente está discriminando y es una carga de la prueba claramente determinada lo cual también ayuda muchísimo en el procedimiento otra de las cosas que se va a lograr es lo que se denomina el buen gobierno corporativo que si hay conductas que se tienen digamos a nivel universal como temas de discriminación esas conductas pueden ser comparadas con las conductas que las entidades empresas o personas puedan tener aquí sobre todo si son personas jurídicas entonces eso también es de mucha importancia creo que esto es un paso muy grande trascendente es una herramienta de trabajo y de dignificación de las relaciones humanas en el distrito entonces en ese sentido veo que esto también viene con casi con una unanimidad veo que hay alguna situación donde no se ha apoyado la ordenanza pero aquellos regidores aquellos miembros del consejo que han aprobado esta norma tan avanzada y tan importante les quiero agradecer por ese gran trabajo bien vamos entonces señor alcalde señor alcalde si me permite agregar usted ha señalado los avances que esta norma representa en relación con la norma existente hasta este momento yo solo quisiera agregar a favor de la norma el hecho de que ha sido sometida a un proceso de consulta bien interesante se ha cursado digamos información compartiendo el proyecto con múltiples instituciones hemos recibido la respuesta de la Defensoría del Pueblo que ha tenido un rol digamos de liderazgo en estos temas que ha felicitado la iniciativa y ha hecho sus aportes que han sido todos recogidos el Ministerio de Cultura también ha hecho lo propio felicitado ha hecho llegar además lo que consideran ellos que son las pautas que una norma de esta naturaleza debe tener que están incorporados por cierto en la disposición el señor Wilfredo Ardito que es un activista reconocido en estos temas también se ha pronunciado entonces creo que es un elemento adicional digamos a favor de la norma que hoy día estamos aprobando es correcto eso y esto le da todavía no solo el tema de la legalidad que tiene per se sino también el tema de la legitimidad con todas estas personas que han podido aportar y todas estas instituciones que han podido aportar para esta norma no sé si hay alguna otra intervención en mesa si no la hubiese vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta ordenanza sin antes de expresarlo en señal de conformidad aprobada por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la cuenta general del ejercicio fiscal 2014 de la municipalidad de Miraflores de acuerdo con los estados financieros y presupuestarios el debate señor Sousa tiene el uso de la palabra gracias no simplemente para yo no participé en esa gestión mi voto va a ser la obtención pero en todo caso en la comisión se vio usted señor Alberti hizo una tingencia en cuanto al rubro de multas y sanciones que había se había incrementado desde el año 2013 de 8 millones 775 a 15 millones 260 nada más para tener cuidado de no caer en una política recaudadora por imposición de multas era simplemente hacer ver eso y ese era un comentario muy amable muy bien muchas gracias señor Alberti tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde igualmente en comisión manifesté al no haber participado el año pasado en este consejo me voy a abstener en la votación exactamente igual también en la memoria gracias señor alcalde muy bien el hecho de no haber estado no exime de poder hacer un análisis pero se respetan las posiciones mencionadas muy bien vamos en segunda intervención señor Sousa si dado su comentario de poder hacer un análisis también quería tocar un otro puntito nada más mencionarlo porque no es nuestro tema la parte administrativa sino simplemente como informe para en la en la nota 45 hay un rubro que es otras ocasionales que es simplemente la retribución que se le da a los funcionarios por un buen desempeño y quería simplemente que tome nota la administración de que se ha incrementado en el 2011 era 5 millones en el 2012 7 en el 2013 8 millones 500 y este año en el 2014 10 millones 724 simplemente para que tome nota la administración y tenga cuidado con este incremento que se va dando año a año y bueno de repente hay que revisarlo gracias bien he dicho esto no sé si hay alguna otra intervención si no hay intervenciones adicionales vamos a proceder a la votación aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar la norma se lanza a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobada por unanimidad perdón con dos abstenciones me quedé con el entusiasmo de la anterior ordenanza muy bien vamos a la siguiente al siguiente punto por favor señorita secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la memoria anual 2014 de la municipalidad de Miraflores al debate si no hay debate procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la memoria sirvan a expresarlo en señal de conformidad aprobado por mayoría con dos abstenciones también muy bien siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Martín Bustamante Castro por el periodo comprendido del juez 19 al 29 de marzo de 2014 por motivos personales lo cual implica que estaríamos acordando su licencia para esta sesión también aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la licencia sirvan a expresarlo en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino por el periodo comprendido del 28 de marzo al 4 de abril del presente año por motivos personales al debate no habiendo si debate entonces vamos a proceder a votar aquellos que estén a favor de aprobar la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino sirvan a expresar al nacional de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias tenemos algún otro punto señorita secretaria general esto señor alcalde no habiendo más temas que tratar voy a pedir la dispensa de aprobación del acta para poder ejecutar inmediatamente los actos vistos esta mañana y aprobados también en esta sesión aquellos miembros del consejo que estén a favor señores especiales al nacional de conformidad aprobado por unanimidad muchísimas gracias levantamos la sesión extraordinaria de la fecha